Aquí vamos al distrito municipal de la entrada, provincia María Trinidad Sánchez, donde desconocidos lanzaron ácido del diablo a una pareja de esposos que se encontraban en su habitación. Descansando, se trata del regidor Félix Rodríguez Jones y su esposa Walidis Acosta, quienes al momento del hecho que ocurrió la noche de este martes se encontraban en su habitación y según versiones, el líquido fue rociado por una ventana de cristal. De acuerdo a la versión de los familiares y vecinos, la joven pareja está quemada en un 98% el hombre y en un 70% la señora. Ambos fueron trasladados a la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora, de la ciudad de Santo Domingo, donde se ha trasladado nuestra compañera Carolyn Cuevas y nos cuenta desde allá cuál es la situación de este regidor y su esposa que han sido atacados con ácido del diablo y tuvieron que ser llevados prácticamente con el cuerpo casi completo quemado. Carolyn, adelante. Buenos días, así es. Nos encontramos en la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora, donde fueron trasladados Félix Rodríguez y Walidis Flete, la pareja de esposos, que fue atacada con un químico corrosivo conocido como ácido del diablo la noche del martes en Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. Y estamos ahora con la madre y el hermano del regidor que nos va a contar cómo fue que sucedió todo. Buenos días, estamos en vivo para CDN. Cuéntenos, usted ha podido ver a su hijo, ¿cómo le dicen que está? Lo que lo vemos que está estable, como lo mantiene encarmado, que no está en el baneo de que cuando uno lo encontró, él está estable, pero lo tiene en cuidados intensivos y él bien no puede estar. Porque eso, solamente que yo lo vi con ese, porque yo lo vi como dos minutos o tres, ayer nos dejaron pasar. Y solamente en eso yo no estaba con ningún desespero y eso, lo mantiene encarmado de esa desesperación, porque eso es un ardoid desesperante. Pero bien no está, no está bien. ¿Y qué parte de su cuerpo fue afectada? ¿Cómo usted lo vio? Eso fue como de frente, así no se fue a parar de la cama, fue como de frente. Y la cara, con todo el pecho, los dos brazos, lo tiene los dos bien, como esta cosa que le ponen aquí, vendada. Los brazos, tiene un ojo muy afectado, un ojo se le está poniendo como chiquito. Y el otro es que me dice, mire mami, yo cierro ese y no veo casi de este, pero cuando abro el otro veo bien del otro. Y lo van a atender los médicos también aquí, tienen esa especialidad para la vida, para ese tipo de problemas. Lo van a atender a él aquí también. ¿Y la esposa? ¿La esposa de él? La esposa, yo no pude verla, porque es que si yo me dan tres minutos para ver a mi hijo, no me dejan pasar donde ella, porque cualquier basteria que le haya llevado a uno o que el otro lo tenga, que no se le pegue a nuestro. Y nos han hablado sobre eso, nos dijeron una pequeña terapia, que nosotros lo entendimos perfectamente, porque ellos lo que quieren es, ¿cómo están? Tres personalidades, que me llaman terapia, la psicóloga y asistencia social. Ellos nos explicaron de eso y nosotros lo entendimos perfectamente de una vez, porque es por la seguridad y la salud de ellos. ¿Qué le cuenta su hijo de cómo ocurrió, cómo fue? Él me cuenta que cuando él está viendo la televisión acostado en las camas, su mujer y él, la mamá de sus hijos, ellos tienen tres niños, uno de 12 años, una de 10 en 11, y otra de 4 para 5. Siempre está la chiquita con ellos en el medio, viendo televisión, pero antes de ese problema, la niña había parado y se había ido al otro cuarto con su hermana. Entonces él me dice que él decidió ya cerrar la ventana, como faltando arguito para las 10 de la noche. Y dice que tiene dos ventanas abiertas, la de la marquesina y la del lado que está la televisión. Y él se decidió a pararse y le dice a la mujer, yo voy a cerrar ya la ventana. Y ella le dijo, sí. Ella se quedó boca abajo como ella estaba, viendo la televisión, la cotada. Y él se fue a parar y cuando él se fue a hacer, se sentó y sintió que le tiraron esa fogata desde la cara para abajo, el cuerpo, los dos brazos, la pierna, todo el pecho con barriga. Y como tenía un pantaloncillo puesto, esa parte de ahí fue la que cuando lo encueramos, es la que se ve que no, estaba en pantaloncillo, pantaloncito corto y la mujer también. Pues ahí él quedó loco, empatado, porque él no sabe que lo cotudiaban en su propia cama, en su casa. Y se quedó empatado, sino que yo sepa, no tiene un enemigo, donde yo sé, en el lugar mío, de nosotros. No, nunca oí en esos entonces que tuvieron la discusión ni nada. Entonces se quedó empatado y le dice, y sale corriendo y se mete a un tanque y busca agua y se está echando agua. La mujer salió corriendo porque allá le cae en la parte de atrás, la narga, pierna, todo, hasta abajo los tobillos. Sale corriendo y se mete a una ponchera de agua, que ella encuentra una ponchera grande y se metió sentada en pantaloncillo. ¿Ustedes sospechan de alguien? No tenemos nada en sospecha específicamente de alguien, porque como le dije ahorita, hay no tener un enemigo. Cuando usted sospecha, cuando usted tiene, exactamente, yo tengo fulana de enemiga, o fulana de ellos tuvimos problemas. Él no me ha contado a mí de que haya tenido problemas con alguien. Fuera de lugar, en otro sitio, en un trabajo, en el trabajo o algo. Exacto, pero ustedes esperan que esto se investigue, ¿verdad, Fernando? Bueno, yo lo que exigiría de las autoridades es que hagan la investigación correspondiente. El trabajo correspondiente quedó el frasco que le tiraron, le chequean, que le chequean a ver si hay huellas, cosa que casi siempre quizás usarían guantes como un producto peligroso. Pero, por lo menos, si hay una huella hasta de un vecino de alguien, ya por ahí pueden tomar de dónde vino el frasco. Eso es lo que yo espero, que las autoridades no hagan como siempre, que se hacen de la vista gorda. Y le pasan páginas y ya pasó todo. Sino que le hagan encauque al asunto. Está bien, muchísimas gracias. Ahí estuvimos hablando con familiares del regidor Félix Rodríguez, que fue atacado con este químico conocido como ácido del diablo. Y están pidiendo justicia. Más adelante también tendremos el parte médico. Y bueno, esto es todo hasta el momento. Volvemos a los estudios. Gracias, Karelin, por habernos pasado ese reporte.